Mira Venezuela, la verdad, zorro colombiano Guadalquipo Paratá Sí, mira Venezuela, la verdad, zorro colombiano Guadalquipo Paratá Caliente, caliente Guadalquipo Paratá Y lo ven a la sonora porque está en su broma Guadalquipo Paratá ¡Dale! ¡Ganatí! ¡Ferafismo! ¡Aquí ven! ¡Dónde está el lleno! ¡Lo vino! ¡Ahí está el! ¡Lo vino! ¡Lo vino el día! ¡No puede vivir! ¡Viva! que me hace falta, yo no sé vivir de nada. Y la solita ya no se creeré con mi papá, el amor de otros intentando, y por qué sufriendo, vuelve a verlo y mi grande ojo me goleó, lo habrá derrichado a mi corazón. No puede vivir sin ti, te ha anunciado, te ha anunciado el corazón. Hoy está la noche cariñito, me la paso a un pedazo de amor, tío por mi ventano, y por qué sufriendo. Hoy está la noche cariñito, me la paso a un pedazo de amor, y por qué sufriendo. Hoy está la noche cariñito, me la paso a un pedazo de amor, lo habrá derrichado a mi corazón. a mi corazón, a mi corazón, a mi corazón, a mi corazón. Palmas arriba las palmas, que suenen las palmas, hey, hey, hey. Arribas las palmas, cabrón, al vivo. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¡Hey! Para ti, Para ti, Alcetita. Nunca me dejó el mail hoy día. De la escala, me dejó el mail. Un saludo a las cabras de escala, que lo están explicando hoy día. Un saludo a las cabras de escala, que lo están explicando hoy día. Hoy temprano al correo fui, a recoger falta de ti. Hace mucho que repite, yo no sé dónde mandará. Alguien se ha guiado el corazón. Y hoy he visto un amigo aquí, me ha contado todo para decir. Una carnita le llevó, y se toque en el casano, y se roba cada persona. ¡Ale, sol! ¡Eso, que puede ser! ¡Eso, que puede ser! ¡Eso, que puede ser! ¡Eso! 0 0 Prueba de tu traición, cada letra que hay de ti, parte parte de mi corazón, tarjetita de explicación, prueba prueba de tu traición, cada letra que hay de ti, parte parte de mi corazón. ¡Eso! Parquetita de invitación, prueba prueba de tu traición, cada letra que hay de ti, parte parte de mi corazón, tarjetita de invitación, prueba 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 de tu traición, cada letra que hay de ti, parte parte de mi corazón. Palmas arriba, palmas arriba, que suene, que suene. Para ti, poquita rica, poquita rica, poquita rica